Bienvenidos a este segmento de PH, Negocios de Éxito. Nos encontramos acá en el restaurante La Vega. Estamos aquí para degustar un excelente platillo gastronómico. Tenemos una gran variedad de opciones para que ustedes puedan venir acá y disfrutar con su familia, con sus amigos, sus compañeros de trabajo. Vamos a conocer un poco más sobre las instalaciones y de hecho vamos a ver su amplio menú para que ustedes también puedan degustar con nosotros. Y por qué no venirse a este ambiente exclusivo del cual ustedes podrán disfrutar. Y vamos a conocer un poco más, vamos a entrevistar a sus emprendedores para que conozcamos sobre esta idea espectacular. Así es que por favor me acompañan para que conozcamos un poco más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí mostrándoles sobre las instalaciones de este magnífico lugar que abre sus puertas para que ustedes chelatecos nos visiten. Pero no solamente es chelateco, déjenme contarles que está en un lugar, en una ubicación espectacular porque usted puede venir por el lado de la carretera longitudinal y apreciar el precioso paisaje para poder llegar hasta acá. Y conozcamos un poco más de las instalaciones y miren tiene algo tan espectacular, una infraestructura maravillosa para que ustedes vengan y conozcan. Así es que continuamos. Estamos aquí con los creadores de esta magnífica idea, negocios de éxito, recuerdenlo. Estamos acá con Víctor, Javier y Manolo. Si no me equivoco. Correcto. Bueno, vamos a conocer un poquitito más sobre cómo nace pues la historia, el nombre, los horarios, el acceso y desde luego la invitación para que ustedes vengan acá. Vénganse en vacaciones, vénganse cuando deseen, vénganse para acá para el departamento de Chalatenango, específicamente en la cabecera y disfruten de este magnífico y espectacular ambiente familiar. Vénganse también con sus amigos, sus compañeros de trabajo y bueno, no les quito más tiempo para que nos comenten cómo es que nace la idea y el nombre. Bueno, muchas gracias a PH por venir y visitarnos al lugar lo que es el restaurante La Vega. El restaurante La Vega surgió con una idea principalmente porque tenemos a un costado mi taller y lo que estamos ahorita aquí es un contenedor de que yo lo había tomado como codega anteriormente, pero para sacarle un poco de lucro, lo que hicimos fue formar la idea para hacer, habíamos dicho que iba a ser como un chalet primero, pero lo pensamos bien y todo, lo analizamos y mejor decimos, tomar la decisión de decir, hagamos un restaurante al aire libre, donde la gente se sienta cómoda, le guste, los poquitos amarillos que son los llamativos, verdad, y pues así fue como surgió y pues estamos ahorita prácticamente a un mes de que casi abrimos, gracias a Dios, y igual la accesibilidad está muy cerca de Chalate, tenemos un amplio parqueo, la gente conoce aquí por La Vega o la posa del pintor que la tenemos a un costado también, y ahí le podría decir de que tenemos platillos riquísimos, que ahí se los voy a dejar con Javi. Muchas gracias, bueno, entonces estamos en Restaurante La Vega, conocimos parte de la historia, tienen un amplio parqueo y un acceso, pueden venirse por la carretera longitudinal inclusive, pueden venir por Chalate Nango, entrar por la iglesia, la calle principal, y vamos a conocer un poco más sobre el riquísimo menú, porque de verdad, maravillados, encantados, así es que, ¿cómo está elaborado el menú? ¿Qué tipo de platillos tienen? Prácticamente tenemos una amplia diversidad de platillos, lo que son carne de res, pechuga a la parrilla, costilla de cerdo, y lo que son camarones. Un dato muy importante es que todo es a la parrilla, y también un dato importante sería que aquí entra todo tipo de vehículos, tanto sedán como pick-up. Eso es una gran ventaja, de hecho, bueno, el menú tiene muy completo, muy variado, de hecho para niños, para las personas, por ahí veo menús un poco fit, dicen también, ¿verdad?, para que aquellos estén picando, y de hecho la exclusividad, pues para ustedes. Y bueno, veamos qué nos falta. Bueno, gracias por la oportunidad, por apoyar este proyecto, el horario de atención es desde las 4 a las 10 de la noche, generalmente la cocina se cierra a las 10, nos quedamos hasta las 11, 11 y media atendiendo a la gente, y posterior ya empezamos todo, todo el relajo que tenemos que hacer ahí para dejar listo para el siguiente día, correcto. Entonces, los invito para que se vengan, gracias a muchas personas que nos han apoyado, bendito sea Dios, no nos hemos quejado de eso, es mucho trabajo, pero yo sé que vale la pena. Una opción más para Chalate, no queremos ser competencia, simplemente una opción más para Chalate, un contexto que estamos tratando de no mezclarlo con otro tipo de actividad que se pueda tener acá cerca, entonces, familiar, sí, muy familiar, los niños pueden venir acá a compartir con nosotros, con toda su familia, y igual, entre amigos, después de la oficina se vienen para acá, después de la cena, si gustan, aquí los estamos esperando. Inclusive, si alguien quiere festejar un cumpleaños, ¿reservar? Ya estamos en eso, creo que ya se celebraron como 4 cumpleaños en todo esto, un infantil también ya se celebró, solo que el horario es un poco diferente, ¿verdad?, para siempre tener la atención al público general, y el único día que descansamos es el lunes, el lunes ese día sí hay que dormir un rato porque hay que recuperar energías, y igual, sirve, ni lo descansamos, tenemos que hacer muchas cosas para preparar la semana, así que aquí estamos, agradecidos con toda la gente en Chalate aquí que nos ha aceptado, gente de fuera de Chalate también que ya vino, y aquí los vamos a estar esperando para atenderlos como se merecen. Bueno, entonces, acá está la invitación para que ustedes vengan al restaurante La Vega, recuerden, de martes a domingo, a partir de las 4 de la tarde, así que véngase con su familia, y de hecho hay música en vivo espectacular, así que por favor, compártanlo, apoyan este proyecto, y no olviden por favor suscribirse, y saludos para todos. Gracias, gracias.